A todos mis amigos Diego El Paz nos vemos este próximo 29 de Agosto 5 de la tarde en el Youth Center Diego El Paz Por primera vez llega Asterisco Junior a Diego El Paz, ahí nos vemos 29 de Agosto 5 de la tarde, no te lo puedes perder